RIN SPED SPLAS El RIN SPED SPLAS es un vehículo anfibio deportivo que ofrece un rendimiento impresionante, tanto en tierra como en agua. Su diseño aerodinámico y futurista le da una apariencia llamativa y distintiva. Equipado con un motor de alta potencia, el SPLAS puede alcanzar velocidades de hasta 50 nudos en el agua y 125 millas por hora en tierra.